Un grupo de personas protagonizó un insólito rito religioso en las puertas de un bar LGBT+, llamado Queen Disco, ubicado en la ciudad Guaymayén, en Argentina. Cinco mujeres y un hombre se reunieron frente al local para exorcizar a las personas que asisten a dicho lugar y mientras rociaban agua bendita gritaban, Dios salva a los jóvenes del infierno de la homosexualidad. La ceremonia quedó registrada en las cámaras de seguridad de la zona y las imágenes rápidamente se viralizaron en las redes sociales, donde varios usuarios expresaron su indignación ante el hecho de discriminación. La dueña del lugar, Ana Laura Nicoletti, contó para el medio MDZ que no estaba cuando todo eso sucedió, pero los vecinos le avisaron que de repente llegaron dos autos con personas de entre 65 y 70 años y comenzaron a hacer rezos y oraciones. Nicoletti contó que no tolera posturas religiosas que los toman como enfermos, pues se considera una mujer absolutamente respetuosa. Gracias. 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 Gracias.